¿A dónde caminas con paz sobre los? ¿A dónde caminas con paz sobre los? Aquelas al templo del rey salvador Y corto las quemas de pato por los? Hoy que va sufriendo tu fe es el fulgor Si más pura eres y hermosa que el sol Que esposa docea, delicia de Dios ¿A dónde caminas con paz sobre los? ¿A dónde caminas con paz sobre los? ¿A qué vas a manchar? ¿A qué vas a manchar? Tu rostro gracioso que el cielo gozó Que hermosa docea, delicia de Dios ¿A dónde caminas con paz sobre los? 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 Amén. Amén.